¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro alguno? Salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, que luchéis para que os los cambien. Eso está dicho desde el año 96. Si queréis, coger hoy, entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó, y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar, y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible. Y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones. No está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro. Salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación. Pero eso no es rebeldía. A mí, la pose rebelde me sienta muy mal. Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si hubieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya tres hostias, perdón por la expresión, pero decir tres hostias, pues que te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época. A Federica Monseni. O Federico Urales. Si pasaban de las cosas. Por eso digo que el lenguaje mío no es de resignación. Pero es realista. Lo que yo señalo es que el enemigo es... Y termino con un ejemplo. ¿Te imaginas, se sabe el combate entre David y Goliat? Bueno, pues le dicen a David. Mira, David, el tío tiene cuatro metros. Tiene unos brazos que te defunde. Y tú, para tener que combatirlo. ¿Y qué hace David? Bueno, ¿por qué vamos a hacer? Se hace ejercicio para tener buen brazo. Hace una buena onda. La va tejiendo. Se ensaya. Coge un guijarro. Y abate a Goliat. Hay que prepararse. Para abatir a Goliat. Y prepararse para abatir a Goliat. Es hacer mucho trabajo con los demás. Adiós. 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 Adiós.